Bueno, igualmente agradecemos la nota y nosotros, aunque somos Alcohólicos Anónimos, siempre necesitamos que la gente esté enterada de nuestra existencia y estamos a la orden para los que nos quieran preguntar. ¿A qué grupo perteneces? Bueno, nosotros, yo por lo menos voy a todos los grupos, nosotros no somos exclusivos de un grupo. Tenemos cuatro grupos en Taguarembó, hay reuniones todas las noches, tenemos los lunes y miércoles el grupo Hambre Nuevo en la parroquia de Lourdes, tenemos los martes y los viernes en la Academia Betaña y los jueves, sábado y domingo en la parroquia de San José. Invitamos a todas las personas que tengan problemas con el alcohol o con su forma de beber o crean tenerlo, que no visiten, que estamos para estirar la mano de Alcohólicos Anónimos y solucionar un problema que es más grande de lo que la gente se imagina. Está bueno lo que estás diciendo. ¿Hace cuánto tiempo perteneces al grupo y cómo te ha ayudado a combatir esta problemática? Bueno, yo voy a cumplir 39 años en la comunidad y hace 39 años que dejé el alcohol. Hay compañeros que tienen unos meses, otros unos días, otros 10 años y seguimos concurriendo para eso mismo, para dar una mano y ayudar al alcohólico y a su familia, porque el alcohólico en su hogar hace temblar los cimientos de la casa. También es un gusto saludarte por aquí. ¿Perteneces al mismo grupo? Sí, pertenezco al mismo grupo, pertenezco a Alcohólicos Anónimos porque Alcohólicos Anónimos no tiene un grupo definido. Alcohólicos Anónimos es un todo en todo el mundo entero. Bien, y la experiencia para ti, ¿cómo es? ¿Qué nos podés transmitir? Bueno, hace 11 años que estoy concurriendo a la comunidad aquí en Tacuarembó y bueno, que la experiencia es muy buena porque trata de recuperar la persona que tiene consumo problemático de alcohol. Y en tu caso, ¿por qué fue un consumo problemático? ¿Por la misma adicción? ¿Para tratar de combatir algún tipo de problema en la vida? Yo no sabía que tenía ese problema. Me di cuenta cuando llegué al grupo y las personas que estaban ahí, los compañeros que estaban ese día, me contaron mi vida y entonces ahí, a partir de ese día, me empecé a dar cuenta que me di cuenta que tenía y que tengo el problema con el alcohol. ¿Y cómo es ese tema? ¿Existe la necesidad de tomar todos los días? ¿Qué nos podés decir? ¿Y cómo llegaste a darte cuenta de la adicción? Bueno, yo tenía la necesidad de consumir alcohol todos los días. Tuve, antes de llegar a la comunidad, tuve 5 años tomando todos los días. Bien. Vamos a repasar los días de encuentro de Alcohólicos Anónimos. Bien. Los lunes y los miércoles estamos en el Grupo Hombre Nuevo, en la Capilla de Lourdes. Los martes y los viernes, en la Academia Betaña, en la Plaza de la Cruz. Y los jueves, sábado y domingo, en la Barroquía San José, en Evario, Montevideo. Quería también expresar que el alcoholismo es una enfermedad que no es Alcohólicos Anónimos quien definió eso. Es la Organización Mundial de la Salud quien decretó que sí era una enfermedad. Cuando hay gente que puede beber alcohol, no estamos contra el alcohol. Estamos contra la forma de que nos hace el alcohol beber compulsivamente. El exceso. El exceso y la necesidad de seguir tomando. Hay en la Academia Betaña un grupo que se llama Al Anón, que es paralelo al de Alcohólicos Anónimos, que es para amigos y familiares de los alcohólicos que a veces no aceptan ir al grupo, pero que van sus familiares, sus amigos, sus esposas, sus hijos, y van a enterarse de cómo es que funcionamos. Y estamos en todo el país, en todo el mundo, en 140 países, funciona Alcohólicos Anónimos de la misma manera que funcionan los de Tajoanenbó. E invitamos a todo aquel que tenga problemas con el alcohol a que nos vaya a visitar a partir de las 20 o de las 19.30 en la Parroquia de Lourdes. Sí, adelante. ¿Algo más para agregar? Sí. Quiero decir que el alcoholismo enferma a 126 personas alrededor. Por eso que está implementado y que se implementó después el grupo Al Alón, como dijo el compañero. Y te puedo decir que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza de poder resolver el problema en común y ayudar a otra persona. Alcohólicos Anónimos está referido a ayudar a aquella persona que está sufriendo. Y yo no me di cuenta que sufría. Yo no me di cuenta nunca que sufría. Me di cuenta cuando llegué que estaba perdiendo todo. Que estaba perdiendo todo. Perdés todo. Terminás perdiendo todo, viviendo en la calle, hurgando en la basura. Así termina la persona que contiene el consumo problemático de alcohol. Y termina sin familia, termina sin nada. Por eso que lo estamos invitando a todo aquello que quiera ir, que quiera conocer la comunidad, a toda persona que quiera conocer y ver lo que es Alcohólicos Anónimos. Porque Alcohólicos Anónimos está, 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 ¿cómo que te voy a decir? Está, viste, en una cosa que nadie conoce y que nadie, y que no queremos conocer. Conocemos cuando ya estábamos allá, lo último. Porque el alcoholismo es algo muy problemático. Es una cosa que te lleva a la destrucción total. A destrucción total. Entonces, por eso que estamos invitando a toda aquella persona que se quiera arrimar allí, a esos lugares donde está. Y también tenemos, salimos de espaldas, ¿por qué? Porque el anonimato, porque tenemos que cubrirnos nosotros y cubrir el Alcohólicos Anónimos como se trata el anonimato. Entonces, el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones. Queremos recordar a toda la persona que llega que nosotros no salimos a decir nombres. Por eso que hoy no estamos diciendo nombres. Entonces, eso es lo que yo te quería agregar. De esta forma aquí, por Mundo Visiona, compartimos este mensaje y nota con el grupo, con integrantes del Grupo Alcohólicos Anónimos. Gracias. 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 Gracias.